Yo la canta en guillado Nada con iso con cinta a mi Sama si peras me acaso a mi Yo por lo mismo que a tu vi Yo la casa he brillado yo Nada con eso, todo siento la lluvia Sama mi pera, la casa yo Yo cuyo y nunca hubi Ya aquí está el cual canyómana Ya aquí canto irisí Ñulo y con el nubi Y acá va con el toco vi Ya aquí está el cual canyómana Ya aquí canto irisí Ñulo y con el nubi Y acá va con el toco vi Y acá va con el toco vi Y acá va con el nubi 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 Gracias por ver el video